Todo ser humano tiene un don y como sabes cuál es tu don, descubriéndote, descubriéndote con tu proceso espiritual, con tu proceso interno. Hace años en mi proceso espiritual me di cuenta que mi don era la intención, el mismo don que utilizo en mis cuadros, en mis clientes, en mis pinturas. Cuando yo pinto, intenciono. Cuando yo bailo y observo el cuadro, intenciono. Junto con el Tao, con el entrenamiento del Tao, utilizo el Tai Chi para adquirir toda la energía de mi cuerpo, para estar consciente, para estar neutra y empezar a vibrar alto. Cuando yo tengo una vibración muy alta, una vibración del amor, de la alegría, de la prosperidad, empiezo a plasmarlo en el cuadro, intencionando. Entonces las personas que quieran adquirir un lienzo, adquieren algo especial. No es cualquier lienzo, no es cualquier pintura. Es algo que trasciende a la normalidad. Porque viene cargado de una energía positiva que es universal. Es una energía que para mí es una energía que yo atraigo mientras bailo y mientras intenciono. Intenciono en mis lienzos, en mis cuadros, para que las personas que adquieran ese lienzo atraigan eso de lo que yo intencioné. Si yo intencioné prosperidad, cada vez que mires, observes el cuadro, atraerás prosperidad en tu vida. Es como un mantra, es tu mantra. Cualquier cosa en el mundo puede ser tu mantra, este collar puede ser tu mantra. Tienes el poder de creer, de crear en tu vida lo que quieras crear, pero solo si crees.